Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. El Instituto Nicaragüense de Seguridad Social está en ruinas. Es la entidad a la que mes a mes cada asalariado le deposita sus cotizaciones con la esperanza de tener un fondo de vejez para no pasar hambre cuando ya no tenga opciones de trabajo. En 2013, los jubilados salieron a protestar exigiéndose garantizar a su pago por los años laborados. Demandaban la pensión reducida, manifestaciones recordadas como Ocupa-Ins, las que fueron disueltas con violencia por el Estado, siempre usando grupos de choque del partido sandinista. El 22 de junio de ese año, turbas sandinistas, en conjunto con grupos encapuchados que se movilizaban en camiones de la alcaldía de Managua, tomaron por asalto en la madrugada a ancianos y jóvenes que permanecían en protestas en las inmediaciones de la sede central del INSS en Managua. Los golpearon, los intimidaron y les robaron hasta sus vehículos. Al menos ocho carros desaparecieron, como que se los tragó la tierra. Uno de los vehículos robados, un Suzuki Celerio, pertenece al periodista y presentador de televisión Jorge Hurtado, que participó en el plantón para llevarle víveres a los ancianos. Ese hecho marcó el antecedente de una nueva edición en abril del 2018. El reclamo era el mismo. El INSS está en crisis y quiere reducir las raquíticas pensiones de los adultos mayores, subir el costo a los trabajadores por cotización y a los empleadores, aumentarles la cuota patronal. Otra vez, los abuelos se tomaron las calles y los jóvenes los respaldan ante la indignación de ver a la JS y policías golpeando a los ancianos. Esas protestas unieron a grupos del país entero y desencadenaron una brutal represión, con un saldo de más de 350 víctimas mortales. La imposición de un estado de terror apagó las protestas. El gobierno Ortega Murillo atacó por todos los flancos, recetó muerte, persecución, cárcel y exilio. Pero nada de esa violencia salvó al INSS. Al contrario, Ortega lo quebró. Lo quebró a vista y paciencia de todos. Aquella institución que Ortega recibió en 2007, con un superávit de 1.700 millones de Córdobas y una cartera sana, hoy está en números rojos. Se quedó sin reservas y con una deuda superior a los 2.697 millones de Córdobas, según los datos que recoge el mismo anuario estadístico del INSS del 2021, el más reciente publicado por esa institución. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora, de Artículo 66, le presentamos El INSS quebrado y los ancianos podrían quedarse en hambre. Marlin Balmaceda consultó a economistas y políticos y nos presenta la historia completa. La Policía Nacional sigue reprimiendo a los manifestantes que viven en el país. que vinieron a protestar por las reformas que recién aprobó el gobierno del presidente Daniel Ortega, la reforma del INSS, en la que se le disminuyó el 5% de la pensión a los jubilados, a los pensionados. La presión financiera de la seguridad social, la urgencia de darle respuesta al riesgo de una iliquidez que impidiera pagarle a la gente las pensiones, lo llevó a no esperar los plazos que pedía el sector empresarial para analizar la propuesta y presentar alternativas desde el punto de vista de ello. A quien escuchamos es Abayardo Arce, asesor económico de la presidencia de Nicaragua. Es una declaración del 24 de abril de 2018, en la que reconoció frente a las cámaras de Univisión que Daniel Ortega se había equivocado al intentar imponer unas reformas a la seguridad social en ese año. ¿Arce? En entrevista con la periodista Patricia Llaniot, confesaba que el miedo del Ejecutivo era quedarse insolvente y verse de manos atadas para pagar las pensiones, fantasma que vuelve a cobrar vida tras la publicación del anuario estadístico del INSS correspondiente a 2021, que evidencia que la institución se quedó sin reservas, lo que dificultará que salde sus compromisos con los nicaragüenses, en especial con los adultos mayores. En Nicaragua, realmente la quiebra del INSS, que hay que decir que se entregó en superávit al gobierno de Ortega, se debe al primer factor, es que el crecimiento económico que Ortega tanto cacareó, no se convirtió en mejores salarios. Entonces hay mucha gente que cotizó más que la que antes, pero con salarios mínimos. Y entonces esto indica que la calidad de vida del nicaragüense, al ser baja, al cotizar bajo, también afecta a quienes recibían las pensiones y a las finanzas del INSS. Adicional a esto es el tema de que la mayor parte de la gente en Nicaragua está en economía informal. Esto también va en contra del tema cacareado de Ortega, que dice que el 94% de la población está empleado, pero lo que él no dice es que es apenas un 30% de la población la que tiene empleo formal y cotiza en la seguridad social. Esta es la explicación de Eliseo Núñez, abogado exiliado en Costa Rica y exdiputado liberal. En esos dos grandes escenarios resume en parte la quiebra del INSS y no es para menos. El documento divulgado por el mismo Instituto Nicaragüense de Seguridad Social refleja esos números rojos que dejan claro que desde el año pasado el INSS estaría insolvente. Según el anuario estadístico, para 2021 el INSS acumulaba una deuda de 2.697 millones de Córdobas, de la cual más del 90% corresponde a fondos destinados a vejez, invalidez o muerte. Pero ¿cómo se pudo llegar a alcanzar estos números si en 2007 la administración de Daniel Ortega recibió un INSS con una cartera saneada? El economista Juan Sebastián Chamorro sabe las razones. Básicamente el problema con el INSS es que es un sistema que le llaman de reparto, es decir, que los cotizantes activos son aquellos que mantienen las pensiones de curso. Cuando la población es relativamente joven, como fue el caso de Nicaragua y todavía lo sigue haciendo, aunque en menor medida, la cantidad de cotizantes activos es muy favorable para mantener a las pensiones en curso. Cuando comenzó el sistema eran aproximadamente entre 7 y 8 activos para cada pensionado. En este momento, por el cambio demográfico que ha habido en Nicaragua, lo que se le llama el bono demográfico, donde la población ha envejecido y continuará envejeciendo, esta proporción se movió de 7 a 4 cotizantes activos. El hecho de que es un sistema de reparto, el hecho de que ha sido utilizado como caja chica, la cantidad de deuda pública que ha habido, los actos de corrupción, los malos manejos, las malas cuentas, un control absoluto de la dictadura, el negocio de las medicinas, que también es un negocio donde están ellos ahí metidos, hacen que el sistema haya perdido las reservas financieras y que el sistema esté en aprieto. No es de, no recientemente, sino es de prácticamente desde que Ortega entró al poder. El déficit operacional, que es la diferencia entre ingresos y egresos del sistema, ha aumentado año con año después que entró Ortega, mientras que don Enrique lo dejó como un superávit operacional. Douglas Castro, economista y sociólogo nicaragüense refugiado en Colombia, asume este endeudamiento del INSS a un incremento en los gastos de la institución en comparación con los ingresos de la misma. La insolvencia del INSS estaría dejando en el aire a más de 800.000 afiliados. Pero pese a esa crisis, una investigación de la prensa revela que la entidad no paró la contratación de nuevo personal, con salarios que superaban los 20.000 Córdobas al mes. El INSS contaba para 2021 el año negro para las finanzas de la seguridad social con 3.960 trabajadores. El estado actual del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social es el resultado de una variedad de factores que incluyen decisiones políticas, tendencias demográficas y condiciones económicas en general. Daniel Ortega pudo haber recibido un INSS con una cartera saneada y así fue en el 2007. Todos recordamos que las cuentas de esta institución eran bastante positivas para esa fecha. Pero a lo largo de los años los gastos del INSS han superado consistentemente a los ingresos, lo que han denunciado muchos especialistas en seguridad social en Nicaragua. Los estudios actuales predijeron más o menos lo que estamos viendo actualmente. Ya varios decían que entre el 2019 y el 2024, lo que finalmente terminó ocurriendo en estos últimos años, sobre todo a partir del 2021, es que el INSS va a entrar en este problema. Además tenemos otros problemas, como dije al inicio, de tipo demográfico, que es el envejecimiento de la población. Tenemos un empleo de baja productividad y los bajos ingresos que se generan en Nicaragua, así como el éxodo masivo de trabajadores después de la crisis social política del 2018, que hay que destacar, y sobre todo población joven. Todo esto ha llevado a una disminución de las cotizaciones y a un aumento del número que, sumado al aumento del número de pensionados, porque hay un envejecimiento de la población, ha agudizado la insolvencia del INSS. Es decir, es una bomba de relojería lo que hemos estado viendo. Todos sabemos de que en determinado momento el INSS puede colapsar, está colapsando, pero la política nacional, la dictadura, no ha hecho nada al respecto. Pausa, y al regresar le contamos si hay alguna posibilidad de rescatar al INSS. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Otro de los factores que afecta a esta escasez de fondos se basa en el aumento del trabajo informal y la decisión de decenas de ciudadanos de preferir un seguro facultativo, ya sea por la falta de empleo o la inestabilidad política y social que arrastra la nación. El anuario refleja que en la última década hubo un crecimiento de asegurados de 21.5%, pasando de 623.458 personas inscritas y cotizando en el INSEE en 2012 a 757.548 en 2021, porcentaje que especialistas ven insuficiente, a lo que se le suma la latente corrupción. ¿Por qué no buscan un banco, doctor? ¿Por qué los fondos del seguro? Porque los fondos del seguro están ahí y son bien más fáciles de conseguir que los del banco. Los bancos son los que le financian a la gente que compra los apartamentos. El otro factor es el factor de la corrupción, de las malas inversiones que se hicieron, de las inversiones corruptas que también se hicieron. Esto es algo que definitivamente golpeó las finanzas del INSEE, pero el golpe principal proviene de la primera parte, de esos salarios bajos y de la poca gente cotizando en el INSEE. La falta de liquidez ha llegado a tal punto que en diciembre de 2020, la administración Ortega Murillo tuvo que echar mano de 2.084.6 millones de Córdobas de un préstamo que le otorgó el Fondo Monetario Internacional para inyectárselo al INSEE, que no tenía dinero ni para operar ni para el pago de pensiones. Ante este escenario, la pregunta es si hay alguna salvación para el INSEE. Especialistas adelantan que para mantenerlo con vida se tendría que traspasar dinero vía presupuesto a la entidad, lo que al menos le permitiría continuar operando. Lo primero que debe haber naturalmente es el reconocimiento de la deuda pública del Estado de Nicaragua al INSEE y trasladarle esos recursos para poder reconstituir las reservas técnicas, pero obviamente el hoyo es mucho más grande que eso. Se necesita una reforma profunda de la seguridad social, aunque está bastante difícil hacerla con una dictadura tan impopular. Recordemos que el estallido precisamente empezó por esto, porque efectivamente sí hay que tomar decisiones bastante duras, como el aumento de la cotización laboral, patronal, el tema de la edad de la jubilación. Un sinnúmero de ese tipo de medidas yo creo que se van a tener que tomar en el futuro, a menos de que el país entre en una senda de crecimiento, que haya una gran cooperación hacia Nicaragua, pero con dictadores eso es difícil. Inclusive en una transición democrática va a ser difícil hacerlo. Sin embargo, hay un sinnúmero de pasos que no se están haciendo, como por ejemplo lo que decía al inicio, el mejorar la transparencia, la rendición de cuentas, la responsabilidad del objetivo del fondo del INSEE, eso ayudaría a paliar esta crisis que ya está a la vista. ¿Cómo poder salvar el INSEE? Básicamente se tiene que cambiar la matriz económica del país para que haya salarios mejores, no por una negociación de salario mínimo, no es eso, sino que cuando vos logras que el país produzca cosas de mayor valor agregado, es decir, viajar desde donde estamos hoy, en que la mayor parte de nuestra producción es materias primas, a productos que tengan valor agregado, también va a haber mejores salarios. Tienes que aumentar el empleo formal y definitivamente eso va a ayudar a salvar las finanzas del Instituto de Seguridad Social. Lo que puedes hacer en el inmediato es tratar de financiar el déficit vía presupuesto de la República. Sin embargo, esto tiene límites. Lo que hay que cambiar es la matriz económica del país y Ortega ha sido incapaz en todos los años que tiene de gobierno de cambiar la matriz productiva del país. Prueba de que no la ha podido cambiar es que el principal rubro de exportación después del oro es el ganado, que significa una explotación de recursos naturales inmisericordia y que no requiere de gente que esté empleada con seguridad social, de empleo formal, sino que requiere simplemente de gente mal pagada en la finca ganadera. Entonces, esta mezcla de cosas tiene que cambiarse y Ortega no es capaz de cambiarla, no fue capaz de cambiarla en los 20 años que tiene y no va a ser capaz de cambiarla ahorita. En Nicaragua, la ciudadanía que cumple los 60 años y haya cotizado entre 250 y 749 semanas, recibe como techo máximo un monto que rosa los 100 dólares al mes. Están violentando los derechos humanos de la ciudadanía nicaragüense. Tras la protesta de 2018, 10 meses después y todavía en crisis, en febrero de 2019, el caudillo sandinista aprobó por decreto un paquete de reformas en el que se impuso que los trabajadores deberían pagar 7% de su salario en concepto de seguridad social, mientras las empresas por cada colaborador tendrían que asumir el 22.5%, un incremento del 1%. Mientras esta crisis financiera se agudiza, el gobierno de Ortega guarda silencio. Han pasado seis años en las calles exigiendo su pensión reducida de vejez. ¡Nosotros! ¡Nosotros por ellos! ¡No la represión! ¡Queremos la pensión! Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este lunes. Este episodio lo dirigió Marlin Balmaceda. Recuerde que seguimos haciendo periodismo, contando historias e investigando al poder. Usted puede sumar esfuerzos con nosotros. Su donación es esencial para sostenernos. Puede hacer su donación en www.articulos66.com pleca donar. Soy Álvaro Navarro, nos escuchamos en la próxima.